En el órgano intersticial, tío conjuntivo, tejido conectivo o fascia, en él está entretejido todo. El tejido conectivo es el que nos está dando la forma que tenemos. Pero para darnos la forma que tenemos, si os lo imagináis como una casa de cemento, ¿vale? Vamos a poner las tochanas que son las células, que son los huesos, que son tal, y vamos a darle un cemento. Claro, el cemento no envuelve la casa por fuera. El cemento que está pegando todo esto está entre cada uno de los ladrillos. Y además, casualmente, los ladrillos son agujereados para que el cemento también esté dentro del ladrillo. Porque si no, harías así el ladrillo y se caería. Pues esto mismo está sucediendo con el tejido conectivo. Está entretejido con todo y no se puede separar. Y es lo que nos está dando la estructura, pero es que también es lo que nos está dando la comunicación de todo el cuerpo con el todo. Cada parte físicamente está conectada, mecánicamente, una afectación en un punto hace que toda la matriz del tejido conectivo quede afectada y se entere mecánicamente, la comunicación llega a todo el cuerpo. ¿Qué está sucediendo en cada parte? Es asombroso.